Bueno, vamos a empezar con FogProject. Para empezar así rápidamente, FogProject es un software que nos permite hacer copias de seguridad y restablecerlas a través de la red. Para ese caso vamos a emular que tenemos una red. ¿Cómo? Con dos máquinas virtuales. En una tendremos Windows, en este caso Windows 10, MiniOS y Subuntu, donde tendremos instalado el servidor del FogProject. Vamos a configurar la máquina de Subuntu, por ejemplo. La RAM y procesador y tal, esto solo va a afectar al rendimiento, no al ejercicio. Así que le vamos a poner, como veis, le he puesto un poquito más. Pero bueno, lo importante está en esto. Tenemos que tener dos adaptadores de red. Uno que salga a internet, en este caso le he puesto un adaptador puente, aunque podría ponerle uno NAT. Y el otro, una red interna. Red interna que debería de compartir con esta otra máquina, ¿vale? Red interna, Fog. Empezando con Subuntu, vamos a iniciar la máquina. Bien, una vez iniciada la máquina, antes de descargar FogProject, vamos a ir aquí a los adaptadores de red, ¿vale? Y vamos a configurar esta conexión, conexión cableada 2, que es la que tenemos hecha de red interna. Tenemos que irnos aquí en ajustes de Fog4, ponerlo en manual y ponerle una IP. En este caso le he puesto la 1.2. Vamos a guardar y ahora vamos a descargar, vamos a proceder a la descarga de FogProject. Aquí ponemos FogProject, descargas, los descargamos aquí. En este caso yo ya lo tenía descargado, por eso es que sale un 1 entre paréntesis, así que voy a cancelar la descarga. Vamos a abrir un terminal y para verificar que está descargado, pues aquí lo tengo, ya descomprimido. Así que vamos a meternos en la carpeta esta, que ya está descomprimida, esta de aquí, de la siguiente forma. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner sudo.installFogSH. Ponemos nuestra contraseña. Y aquí empieza la instalación de Fog. Bien, así de primera nos da tres opciones. En este caso seleccionaremos la 2, que es la que viene ya seleccionada por defecto, en base a que nosotros tenemos Ubuntu. Y la opción 2 es para aquellos sistemas operativos basados en Debian, que están a su vez basados en Linux. Como puede ser el propio Debian, Ubuntu, Qubuntu, Edubuntu, etc, etc, etc. Seleccionamos el 2, perdonad. Nos dice que tiene que detener algunos procesos que son necesarios, así que le decimos que sí. Nos pregunta qué tipo de instalación queremos, en este caso la normal. Nos pregunta si queremos usar algún tipo de red que tengamos. Le decimos que sí. Vamos a usar la np0s8. Nos pregunta si nos quiere cambiar el nombre del host. Decimos que no. Si queremos usar el dhcp del router. Decimos que sí. Ponemos nuestra ip en el router. Esto también le vamos a decir que sí para tener más posibilidades de conexión. En este caso otra vez la misma ip. Decimos que sí queremos usar el dhcpservicio. El servicio de hcp. Que queremos instalar más paquetes de idiomas. Esta es la configuración final. El dhcp del router. La ip de la máquina. Y le decimos que sí. Estamos seguros. Así que vamos a empezar con la instalación. Aquí nos dice todos los paquetes que se van a ir instalando. Si ya los tenemos instalados simplemente los va a omitir. Y en caso de que no los tengamos instalados los irá instalando uno a uno. Este es un proceso largo. Puede tardar bastante. Como veis en este caso. Este ya estaba instalado. Así que lo omite. Bien. Ahora nos pregunta si queremos ponerle algún tipo de contraseña al MSQL. Así que le decimos que sí. Aquí me equivoqué. Realmente no nos pide si queremos ponerle contraseña al MSQL. Nos pregunta si nuestro MSQL tiene algún tipo de contraseña en blanco o algo así. Y le diríamos que sí en base a que no tenemos MSQL directamente. Ahora antes de darle al ENTER vamos a pulsar el botón CONTROL y vamos a darle a este enlace de aquí. Le damos a INSTALL OCTATE NOW. Le decimos para iniciar y ahora es cuando le damos al ENTER. Antes de iniciar sesión tenemos que darle al ENTER. Con esto empezará a preparar todos los servicios para empezar a funcionar. Y al final del todo nos dirá tanto el nombre de usuario como la contraseña. Que por lo general el nombre de usuario es FOG y la contraseña PASSWORD. Bien. Ya ha acabado la instalación. Y aquí nos dice que nuestro usuario es FOG y la contraseña PASSWORD. Así que vamos a borrarlo. FOG. Como veis ya se ha instalado, ya se ha completado toda la instalación. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar la máquina de Windows 10. Que teníamos previamente instalada. Configuración. Sistema. Tenemos que poner, tenemos que marcar la red para que se pueda iniciar y darle la máxima prioridad. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí iniciamos la máquina de Windows. La cual deberá de iniciar con FOG Project. Como podéis ver. Esperamos a que cargue. Pues no. Me temo que esa máquina nunca arrancó. Y aquí el problema y la solución. Antes hemos tenido un fallo. En base a que hemos iniciado la máquina de Windows. Y no ha iniciado a través de la red. Había un problema de IPs. Básicamente. Esta máquina. La de Subuntu. Este adaptador. Estaba en modo adaptador puente. Entonces tenía la IP 192.168.1.107. Y aquí tienes la 1.2. En una red totalmente diferente. Esto estaba en modo puente. Porque si lo dejabas en NAT. Podías tener problemas a la hora de instalar el FOG Project. Es por eso que lo hice a modo de puente. Para que no diese ningún tipo de problema. A la hora de tener conexión a internet. Así que. Después de instalar FOG Project. Lo vuelvo a poner en modo NAT. Y poder iniciar el Windows. Desde la red. Lo vamos a comprobar ahora. Le damos a Host. Para ver los hosts que haya. Ahora mismo no hay ninguno. Así que. Vamos a iniciar la máquina. Desde la red. Ahora hay que ser bastante rápidos. A la hora de seleccionar. Una opción. Porque la pantalla. Dura más bien poco. Entonces hay que moverse. Vale. Aquí simplemente. Seleccionamos esta opción. KICK Registration and Inventory. Para registrar esta máquina. Dentro del servidor de Subuntu. Vale. Esto lo vamos a dejar por aquí. Mientras esperamos a que se registre. Es un proceso relativamente rápido. En comparación. Sobre todo a la instalación del propio programa. Así que. Por ahí. No tenemos problema. Vale. Supuestamente. Esto ya se ha tenido que. Que registrar. Vale. Sí. Efectivamente. Ha registrado. Como ves. Tenemos aquí. Este host. Que es. La máquina esta. Tenemos ya. Registrado. Esto de aquí. Así que. Ahora vamos a crear. Una imagen. Para ello. Nos vamos a imágenes. Le decimos. Crear. Nueva. Imagen. Aquí ponemos el nombre. Que le vamos a poner. A la imagen. Win 10. De Windows 10. Tenemos que escoger. Aquí esto. El sistema operativo. Tenemos que poner. Windows 10. Y por el resto. Pues ya está. La añadimos. Nos vamos a. Host. Enlistado de host. Vale. Accedemos a nuestro host. Y le damos. La imagen de. De Windows 10. Lo. Lo añadimos. Le damos a. Update. Volvemos al listado. De los host. Para comprobar. Que efectivamente. Aquí tenemos. Windows 10. Ahora le vamos a dar. Capture. Tenemos que tener marcado. La opción. Wacom LAM. Y esto es para que. Se inicie instantáneamente. Así que. Le damos. A task. Una vez. Hecho eso. Nos venimos. Aquí. A task. Vale. Aquí nos sale. Nuestra. Nuestra máquina. Realizamos. Una copia. Para eso. Tenemos que. Reiniciar. La máquina. Vale. Así que. Vamos a ir. A reiniciar. Reiniciar. Si todo salió bien. Debería de cambiar. La pantalla. Del cliente. Debería de ponerse. Como una especie. De interfaz gráfica. Como unas barritas. Al más puro estilo. Clonecilla. Indicando de que se está haciendo. La copia. Aquí está. Ahora simplemente. Es cuestión de esperar. A que termine de hacerse la copia. Como veis. Esa misma barra. También aparece aquí. En el Fog Project. Te dicen. Más o menos. El tiempo de espera. Aunque. Es relativo. Aquí en máquinas virtuales. Y ahora. Vamos a esperar. A que se termine. De hacer la copia. 2.000 años después. Detail. Una vez. Terminada la copia. De seguridad. Apagamos la máquina. Original. Y vamos a crear una nueva máquina Le damos a nueva, le ponemos el nombre que queramos Por ejemplo, va a ser una máquina tonta Así que vamos a decir la máquina tonta O una máquina copia, lo que sea Da igual Eso sí, tiene que tener exactamente las mismas características que la máquina original Así que le vamos a dar esto Next Next En este caso le puse 32 GB Next Ahora si nos vamos aquí a la configuración Disco de 32 GB Tiene que tener lo mismo, dos procesadores Esto Aquí tiene que tener también la red interna en FOG Importante Y en sistema La red tiene que estar aquí arriba del todo Una vez hecho todo eso Lo iniciamos Y tendremos que hacer un proceso parecido a la máquina inicial Quitamos esto Para que inicie desde la red Ahora esperamos a que inicie el FOG Project Una vez iniciado el FOG Project Le damos otra vez para registrar esta máquina Porque esta máquina es otra Es otra nueva que acabamos de crear De hecho mientras inicia Le vamos a dar aquí Al listado de los hosts que tenemos Vale, en teoría esto ya está Así que si damos al listado de todos los hosts Deberían de salirnos dos La primera Que como ves esto indica que está apagado Y la segunda Que es la nueva Que es esta de aquí De todos modos Nos podemos asegurar De que efectivamente es esa Simplemente yéndonos a la configuración De la máquina tonta En red Vemos la dirección MAC 0800 0800 Vale Acaba en 3D 3D Aquí está Es esta Confirmamos de que es esta Así que ya Podemos coger La máquina tonta La nueva Y podemos apagarla Ahora A la nueva máquina Que como hemos dicho es esta Le tenemos que dar a deploy Y le tenemos que asignar La imagen que habíamos hecho previamente Le damos a update Volvemos a la lista de hosts Una vez que ya está asignada su eso Recordamos que es esta Le damos otra vez a deploy Marcamos wake online Instantáneo Creamos el deploy Le damos a tags Tag Ahora simplemente nos vamos aquí a tag Como podemos ver Aquí está la máquina 3D Recordamos De que está aquí Y ahora simplemente Debemos de iniciar La nueva máquina Ahora cuando iniciemos La nueva máquina Esta Se va Va a transferir Todos los archivos Desde el servidor Hasta su disco duro O esa es la teoría Vamos a comprobar Si ha funcionado Aquí podemos ver Como se está transfiriendo Desde el servidor Hasta la nueva máquina La que hemos llamado Máquina tonta 2.000 años Luego Bien Una vez que ha terminado La copia Apagamos La máquina Tonta Vamos a configuración En sistemas Ya podemos quitar la red La desmarcamos La ponemos al final del todo Incluso por si acaso Y en teoría Ahora si iniciamos Debería de tener Lo mismo Que la máquina Windows Original Así que Vamos a iniciarlo Para comprobar Que efectivamente Arranca con Windows 10 Ahí estamos Vamos a verificar Que podemos poner Nuestra contraseña Y efectivamente Como podemos ver Hemos hecho Una clonación Completa O una Una copia De seguridad De una imagen La hemos pasado A otra máquina Totalmente Nueva Y ya está Eso ha sido todo Con esto ya Finalizamos la práctica De FOC Project Vamos a verificar